Aquí Fillmore, enterado Subtitulado por Jnkoil Y ahora, Fillmore El episodio de hoy, examen del examen Acto 1, traicionado por una langosta Examen satinue de hoy Vaya, que rapidez tan asombrosa Ingrid Esto es rápido, incluso para ti Sí, pues... ¿Y te sientes bien al respecto? ¿Por tener que hacer el examen? No ¿Por cómo lo contesté? Claro Eso creo ¿Eso crees? No estés jugando Para ti contestar este examen debe ser como... ...responder uno de esos crucigramas diseñados para niños Sí Bueno, hasta luego, señor Collingwood Señor Collingwood, señor Collingwood Tengo un problema Oh, el deber llama Adiós, Ingrid A-L-T-O, alto al examen A-L-T-O, alto al examen No me vengas a estorbar Vete Cuartel de la patrulla escolar Sí, por eso ¿Un admirador secreto? Ojalá tuviera uno Es un obsequio de la directora Folsom Lo único que dice es Gracias por haber aprobado el examen, corazón ¿Por qué me lo habrá mandado? Porque eres la niña más lista de aquí Ella sabe que pasaste Así como yo sé que lo lograste Superaste el promedio Tal vez deban darte el premio Junior Junior Y poner una fotografía en el periódico Folsom obtiene publicidad Y todos felices Créeme Yo vi a todos los que hicieron el examen Y ninguno estaba contento Un examen de opción múltiple Diseñado para medir el nivel académico De millones de niños completamente diferentes Un examen generalizado El SATI 9 ¿Existe algo menos preciso? ¡Prohíban las langostas! Prohíban al obstí la langosta ¡Que la escuela adopte una nueva mascota! ¡Alto a la explotación de crustáceos! Hablando de diferencias Filmor Ahora no Hay moros en la costa Adiós Filmor Me conoces bien Yo diría que demasiado Ajá ¿Y cómo crees que puedes engañarme? Escucha Sé que tú y los demás Planean cooperar Para comprarme un patín En mi cumpleaños ¿Va a ser tu cumpleaños? No pueden darme un patín Ah, sí Sí podemos Filmor Todos pensarán que lo quiero Solo para estar a la moda Ingrid Tienes una lonchera del presidente ¿Desde cuándo te importa lo que piensen los demás? Oye No te metas con mi lonchera Ah Buen punto ¿Qué tal en cero? Llama al X0746 SATI 9 Exámenes contestados Miren eso Pero si es la bonita mascota de la escuela Hola, Lobsty ¿Lobsty? ¿Qué tienes tú? ¿Qué? Emergencia Filmor Habla el señor Collingwood Lobsty Nuestra querida mascota escolar Robó todos los exámenes contestados Tenemos que encontrarlos Los recuperaré Ingrid A trabajar Comisionado Valle Filmor Acaba de llamar el director Falso ¿Rompiste la sanduichera de la escuela al tratar de atrapar al ladrón de almuerzos? ¿Alguna vez probaste esos emparedados? Ah Claro Bueno Debemos atrapar a una langosta Eso es tener actitud Eso es ser el mejor Vestidor de niños No hay nadie Sorpresa Lo lamento Filmor No necesitaba esa imagen en mi memoria fotográfica Créeme Ya lo pagarás Muy bien Despejado Vamos por acá Solo ganadores Albacén Vestidor de la mascota Cerrado Permíteme No es tan malo aprender cosas indebidas Está difícil Fue cerrada por dentro Me asaltaron Y se llevaron mi disfraz Me llamaron pecoso Y con esta cosa me atraparon los dedos Solo presiona y jala ¿Qué tenemos? Fue una trampa El ladrón atacó a Elliot Funston El estudiante que se viste de Lobsty La mascota escolar Le robó el disfraz Abrió la ventana Y salió Después Vestido de langosta El ladrón volvió Y tomó los exámenes ¿Vallejo? Sí, directora Folsom Mañana en la mañana Cuando el mundo se dé cuenta de todo Mi teléfono sonará sin cesar Y la única cosa que puedo decirles Es que ustedes se están ocupando del caso ¿Se están ocupando del caso? Sí, señora Bien Esos exámenes deben estar en Washington en unos días Tienen 48 horas para entregármelos Piscina Quiero hacerle otra vez el examen a 120 niños ¿Tenemos que repetirlo? Ese absurdo examen anual para probar aptitudes Es el examen más difícil que he hecho en toda mi vida ¡Dura tres horas! ¡Me hizo ver puntos! ¡Desarrollé este acento espontáneo francés! ¡No puedo hacerlo de nuevo! ¡No puedo! Cálmate, Willy No quieres volver a hacer el examen Y nosotros tampoco Así que eso no va a pasar Lo resolveré Te los dije Cuando encontremos esos exámenes Sé que ella tendrá la más alta calificación No me equivoco El examen 79 no es un problema para Ingrid Third Ahora encuentren los exámenes ¿Por qué si no? La patrulla de seguridad será un grandioso equipo de baile Elliot, la razón para usar calzoncillos es no mostrar el trasero a la gente ¿Por qué no te compras otros o les pones un parche? ¡Alguien cúbrale el trasero a este niño, por favor! Es tu caso Tú decides ¿Qué sigue? Perímetro revisado Buscamos pistas y disfraz, señor Esponjas deportivas Te pregunto otra vez ¿No me van a dar un patino, sí? Por supuesto que no Fillmore ¿Sabes? Desconfías mucho Vaya, ¿qué tenemos aquí? Ogie Samson Hizo el examen esta mañana Y lo rectificó Se veía nervioso Y ahora anda merodeando con una caja Imposible Es demasiado fácil ¿Te ha puesto el almuerzo a que él es? ¡Alto! Patrulla de seguridad de la escuela Odio cuando corre tras él Al menos ya no fue fácil Acto 2 Opciones múltiples No te detengas Aseguren las muñecas Excelente Han hecho una sorprendente y grandiosa pirámide Que no puede ser derribada por nada ¿Lo ven? Ustedes son tan sólidos como una montaña de acero Definitivamente nada puede Lo siento, fue mi culpa Muelle de la escuela Middle X Disfrute el agua, Fillmore Filmor, me debes un almuerzo Ogie, ¿dónde dejaste el disfraz de langosta? ¿Disfraz de langosta? El que usaste para robar los exámenes Sati 9 ¿Exámenes Sati 9? Deja de repetir Aquí no están Esto está lleno de paquetes de salsa tártara Es la mejor que hay en el mundo No puedo evitarlo Soy yo quien se las roba de la cafetería Adoro la salsa tártara ¿Adoras la salsa tártara? Escuchen, tal vez podamos hacer un trato Tengo informantes Sé con quien tienen que hablar sobre los exámenes Dilo Cafetería Los Rollos de Huevo Ogie dijo que se rumora Que Seth Chrissy tuvo un ligero ataque durante el examen Sí, eso es cierto Yo lo vi Seth parecía estar sumamente nervioso Y estaba usando una camiseta de rollos primavera ¿De rollos? Qué raro Me debes otro almuerzo El rollo supremo de huevo sin huevo Exámenes Sati desaparecen El tiro de rollo especial Alumnos sobresalientes entran en pánico Esto es una locura, Fillmore Los niños como Seth no hacen cosas así Voy a poner una canción Prueba nuestro rollo grande Bar de salsas Como comidas Disculpen ¿Qué fue? ¿Quién fue? Seth Va hacia el puente Lo rodearemos Síguenos Gelatina de fruta barata ¡Cuidado! ¡Grandioso! ¡Hola, Oficial Third! ¡Me compré calzoncillos! ¡Felicidades! Seth, necesitamos hablar Ingrid Ingrid, por favor Tú tienes que entenderme Tú estuviste ahí Tú hiciste el examen No podía decepcionar a mi mamá Ni al señor Collingwood Después de cuatro meses de preparación Te dan el examen Y creen que sabrán Qué tan listo eres Sé que ese examen No está bien Pero lo que hiciste Está mal Pero tú sabes Por qué lo hice Por favor, Ingrid ¿Me dejarías ir? Gracias, Ingrid No Seth No puedo dejarte Ingrid Vamos a llevar a Seth Al cuartel Y luego tú y yo hablaremos Interrogaciones Lo dejaste escapar Pensé hacerlo Pero iba a atraparlo Por poco no lo haces Ingrid Somos compañeros Sé honesta conmigo Conozco a Seth Es muy creativo Hace esas caricaturas De un cerdito Llamado Smugugi Inventó una cartera Para mantener Los dulces frescos En tu bolsillo Pero claro En ese examen No buscan eso Genial Nivel 36 Por un segundo Yo pensé Tal vez el mundo Estaría mejor Sin esos exámenes El examen puede ser horrible Pero podemos acabar Con él Protestando Con anuncios gigantes Letreros Cantando rap Con rimas de eso Hacerlo de otra forma No está bien Tenemos un trabajo Y no ponemos las reglas Solo lo olvidé Por un segundo Pero Ingrid Lo olvidaste Tenemos la caja Estaba justo Donde dijiste Seth Ahora dinos Donde está el disfraz De la langosta ¿Disfraz de la langosta? El que usaste Para robar los exámenes Yo no robé Ningunos exámenes Acordeones Acto 3 La última prueba ¿Oyeron? Así ha sido Desde que robaron Las hojas De las respuestas Lo oí en mis sueños Le puse leche A mi cereal Y sonaba Como mi teléfono Norma Contesta mis llamadas Les di 48 horas Y ya solo quedan 12 ¿Donde están los resultados Niños? Escuche Tenemos pistas Que no nos han servido Pero Solo quiero escucharlo Decir una cosa Comisionado Vallejo Encontramos los exámenes Y como no me ha dicho eso Estoy planeando seriamente Hacer de nuevo El examen SATI 9 Directora Folsom Usted dijo que teníamos 12 horas más Encontraremos los exámenes Cuente con ello 12 horas Y no quiero hacer el ridículo Ingrid, repórtate en la habitación 7G ¿Para qué? Un psicólogo hablará con los mejores estudiantes de nuestra escuela Necesitas hablar con alguien para tener alivio Señorita, estamos en medio de una investigación Escucha, su examen es uno de los mejores Necesito que esté emocionalmente preparada para ello ¿Comprendes? Normalmente diría que no Pero tal vez en este momento sea bueno para ella Escaso perdido Todo al olvido Han robado mi examen Eso fue un delicioso poema, Mallory Pero, ¿sabes? Lo único que se llevaron fue tu hoja de respuestas No se llevaron las respuestas ¿En serio? Ah, así es Aún las tienes Las tienes justo aquí Pero, durante los últimos tres meses Mi mamá me daba clases al volver de su trabajo en la fábrica de aderezos ¿Cómo le voy a decir que alguien se llevó todo su esfuerzo? Bueno, Mallory mencionó al ladrón Intentemos algo Quiero que digan todo lo que sienten Y que expresen las palabras que crean que describen a la persona que robó los exámenes Sati 9 ¡Villano! ¡Malvado! ¡Reprobar! ¡Maquiavélico! ¡A-L-P-O! ¡Alto al examen! Nada nos ha llevado a los exámenes Necesitamos ir al grano de inmediato ¿Quién tiene lo del disfraz? Aquí está El caparazón ¿De qué está hecho? De un plástico industrial ¿Cuál fue la temperatura de hoy? Como 40 grados Mi helado se derritió antes de que empezara a comerlo ¿Saben? No es nada agradable Los fabricantes de disfraces usan plástico resistente aunque no sea cómodo El plástico se calienta y por eso lo encontraremos rápidamente usando estos anteojos especiales de rayos infrarrojos Alto Lo tengo ¡A-L-T-O! ¡Alto al examen! ¡A-L-T-O! ¡Alto al examen! ¡Hey, oficial Third! ¡Hola! ¡Ah! ¡Gracias por avisarme, entrometido! No hay de qué, Enid Enid Quintana Ingrid Third, patrulla de seguridad de la escuela Tenemos que hablar Lobsti merecía algo mejor Pudo ser peor Pudimos encontrarla en una cacerola con mantequilla Espérenme un segundo ¡Venga! Oigan, quiero captar este momento No Filmor, ¿qué estás haciendo? Algo no concuerda Anda, abre la ventana Claro, esto no cabe Un número no debe decir qué tan inteligentes somos Esta información es sólo conveniente para el hombre Enid no cree eso Algunos niños quisieron hacer el examen Y creo que tienen derecho a hacerlo sin que todo su esfuerzo sea robado por una langosta gigante ¿Qué hay en el casillero? ¡Ah! No tengo nada que esconder Ingrid Yo no roberto valioso examen SATI 9 Estuve toda la tarde en el club de ayuda ¿Sí? Todos los días mi admirador secreto me deja flores La verdad ya me sofocó, Ingrid Oye Son crisantemos Son mis flores favoritas Me hacen sentir muy contenta ¿Crisantemos? Espera ¿Qué pasa? Mi memoria fotográfica está actuando ¡Cielos! Elliot dice que el ladrón se puso el disfraz y salió por la ventana Exacto Claro El pedazo de tela de los calzoncillos de Elliot Todo concuerda Ningún ladrón robó el disfraz y entró por la ventana Fue Elliot Él salió por los vestidores disfrazado de Lobsty Robó los exámenes Se deshizo del disfraz Regresó por la ventana Y sus calzoncillos se rompieron Aseguró la puerta por dentro Y se puso el atrapanobios en los dedos ¿Pero por qué? Gilmore Elliot Fonson es el admirador secreto de Enid Quintana Ella es quien quería evitar los exámenes Hallaste la última pieza del rompecabezas Fue Elliot Tenemos todas las pruebas aquí Iré tras él Cubran las salidas Atrápalo, Ingrid Y usa tu regalo de cumpleaños En tu casillero Con que no era un patín Salida ¡Alto! Se acabó Dame los exámenes ¿Qué? Yo no robé nada No mientas Te daré una dulce despedida Stompe, tú pulí d'ora Trátala bien Es solo lo que tengo ¡Adiós! 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 Buen intento, oficial Fillmore Pero creo que fallaste una vez más Por cierto, hasta pronto Eh, Elliot ¿Qué? Olvidaste tus dulces Deberías dejarlos Son malos para tu salud Sati 9, exámenes contestados Lo lograron Buen trabajo Traicionó la escuela y usó el nombre de Lobsty ¿Lo van a suspender? Y aún así gana No, Fillmore, sí ganamos Él solo tiene la niña de sus sueños Supongo que hay cosas peores en la vida Mellejo Sí, directora Folsom Elliot está bajo custodia y los exámenes aquí ¿Qué? ¿Un disfraz de 300 dólares? ¿Una pulidora de 6 mil dólares? ¡Fillmore! Disculpa que te diéramos tu regalo un día antes Fue una agradable no sorpresa Fillmore Sobre lo que pasó en el puente Oye, fue solo un puente que cruzar Ahora estás del otro lado Lo estoy Pero aún así me gustaría que ese examen se cancelara Todos quisiéramos Pero Ingrid ¿Qué puedes hacer? Algo No creo que vaya contra las reglas Al menos no contra las que yo conozco ¿Quieres comer rollos? Tú pagas Ingrid No puedes andar en eso en la escuela Claro que puedo Mira Pero me dejas dar una vuelta Si me atrapas Ingrid Movimientos de Nelson Kellogg De la Academia San Esteban Y a continuación El representante de la escuela Middle X Las manos en el aire ¡Hacky Mati está en la casa! Estudiantes a favor de mantener la etiqueta en el ajedrez Que se vaya Jaquemati para preservar el juego de reyes Torneo de ajedrez Empecemos Probando, uno, dos Probando, uno, dos Y Jaquemate El vencedor es Jaquemati CJ, el rap del vencido Sí, yo, lo vencí, soy Jaquemati Usando mi cabeza manejé con destreza Un caballo, un enroque, el secreto está en el toque Yo sabía que iba a ganar Con un peón te hice Jaquemate Se llama Warren Foote Pero todos lo conocen como Jaquemati Es impetuoso, controversial y también es polémico Pero cuando se trata de ajedrez puede hacer que los alfiles brinquen como frijoles saltarines Hace una semana Jaquemati empezó a recibir amenazas diciéndole que se retirara del torneo Y esta mañana pasó esto Los informes indican que alguien cortó las cuerdas que sujetaban ese peón Así que no fue un accidente Ha sido un mal año para la escuela El equipo de la pasta fue humillado al perder el concurso de filosofía Y el equipo zapatos de caballo fue vencido por el equipo ganador A partir de ahora ustedes son los encargados de cuidar a Jaquemati A donde vaya irán lo que agarán lo que coma comerán Y no me importa si no les gusta la cebolla La escuela necesita un trofeo y él nos lo dará Abandona el torneo Jaquemati Cuidadoso recortó las letras de encabezados de revistas No usó su letra Oficial Fillmore, imagino Sí, soy yo ¿Te conozco? No, pero deberías temerme Me llamo Joy Summit Y yo soy quien te va a dejar vencido En silencio, escuchando tus propias lamentaciones ¿De qué se trata esto? Eras el rey de la cafetería El que podía comer más que nadie Y más que nada Pero la escuela tiene una nueva campeona Que se llama Joy Summit Prepárate para perder sin piedad Linda chica Fíjate en mí, sé mi caballero Hola, soy Ray Lynn Presidenta del Club de Almiradores de Jaquemati Creemos que es muy talentoso y apuesto ¿Quieres integrarte? Lo siento, estamos en servicio Estudiantes a favor de mantener la etiqueta en el ajedrez Hola, ¿qué tal? Soy Tyson Polaris Presidente de la EAPA Estudiantes que apoyan la preservación de la etiqueta en el ajedrez Creemos que Jaquemati con su ostentoso estilo de juego y su horrenda actitud Ponen en peligro la dignidad de este gran juego antiguo ¿Van a firmar la petición o no? Ah, estamos en servicio Lo siento Jaquemati Esperamos que enfrentes a Nelson Kellogg en la final ¿Sí? Que lo traigan Pero Nelson Kellogg es el mejor jugador de todo el torneo ¿No te sientes algo intimidado? Lo venceré en 12 movimientos Y no lo olviden Se los dije Ahora, ¡adiós! Esta entrevista terminó ¿JC? ¿CJ? ¿Warren Foot? Soy Cornelius Fillmore y ella es mi compañera Ingrid Ther Somos la patrulla de seguridad y te cuidaremos durante el resto del torneo Sí, como quieran ¿No probarán mi comida para saber si está envenenada o algo así? Ah, eso no pasará Y si te vamos a vigilar Tendrás que deshacerte de toda esta gente ¿Qué? Ellos son mis amigos ¡No! No puede haber nadie sin autorización en los camerinos hasta después del torneo ¿Entendido? Me agrada cuando las mujeres toman el mando Tal vez uno de estos días te lleve a mi lugar especial en el techo de la escuela Ahí voy cuando quiero alejarme y trabajar en mis canciones ¿Qué dices? Digo que no Y digo que tengas cuidado conmigo si no quieres salir lastimado Oye, me agrada tu sentido del humor Me estás empezando a agradar No sé si podré hacerlo, Fillmore A mí me gustaría enviarle amenazas también Debemos hacer nuestro trabajo, Ingrid No dejes que te haga enojar Debemos mantener nuestros sentimientos lejos del trabajo El vencedor es Jaque Mati Y llega a la final contra Nelson Kellogg mañana a la una de la tarde ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les pasa? No pueden sacarme del escenario sin hacer alguna de mis rimas No puedo decepcionar a mis admiradores Jaque Mati Oye, detente Quédate con él ¡Alto! ¡Landrón! Emergencia de la patrulla de seguridad La necesidad de leer Salida Te tengo Por favor, no digan que fui yo No es una mena Te amo Jaque Mati Es una carta de amor Así es Y si amar a Jaque Mati es un delito Me declaro culpable en primer grado Puedes irte ¡Adiós, Jaque Mati! ¡Sé que vencerás a Nelson Kellogg! ¡Sé que lo harás! ¡Vaya! ¿Esto llaman protegerme? ¡Solo están molestando a mis admiradores! ¡Me voy a refrescar! Antiácido efervescente ¡No! Segundo acto Dos lados del mismo peón Jaque Mati Jaque Mati Le diré lo que pasó El culpable puso los antiácidos en el armario Abrió la llave del agua y la dejó corriendo También dejaron otra nota Sal del torneo, Jaquemati Es tu última advertencia ¿Ya tú? Recapitulemos un poco, ¿sí? Les pedí que cuidaran a Jaquemati y lo mantuvieran a salvo ¿Pasaje en reversa? Hoy casi es lastimado por el antiácido efervescente Jaquemati se presentará en la final Y Jaquemati va a ganar Por lo tanto, ese vacío en mi repisa de trofeos Y ese vacío en mi corazón se va a llenar ¡Masaje profundo! Mañana a primera hora Quiero que Jaquemati esté en un lugar seguro Fuera del área de la escuela ¿Sueco? ¿Chet Baker? ¿Llamas a esto música? No toques nada Oigan, escuchen Estoy muy aburrido en este lugar Vamos al centro comercial a relajarnos A divertirnos No sé, hacer algo Lo siento Todavía faltan tres horas para la final Estaremos aquí hasta entonces ¿Quién es? Soy yo Vallejo pensó que debías ver esto El papá de Nelson es del consejo directivo de las industrias Memiger ¿Y qué con eso? Bueno, las industrias Memiger hacen antiácidos efervescentes Regresaré a la escuela y tendré una pequeña charla con nuestro amigo Nelson Sí, de eso estaba hablando ¡Pum! ¡Yo te apoyo! Ingrid, ¿está bien si te quedas aquí? Sí ¡Ay, yo quiero ir! Fillmore Ya no huyas No hay escapatoria Ahora no, Joyce Hoy romperé el récord de emparedados Te aseguro que arrasaré con él Buena suerte ¡Oye! ¡Detente! Ya sabes cómo terminarás Mira, eres una leyenda en la escuela Y solo hay una forma de vencer a una leyenda Cara a cara Créeme, no te recomiendo que hagas algo así En serio que no El receso del almuerzo es en dos horas, ¿eh? Puedes huir de tu destino, Fillmore Pero tarde o temprano te va a alcanzar Estos dibujos son muy extraños ¿Quién los hizo, tú? Mi hermana ¿Sí? ¿Tienen algún parecido? Es más alta Pero no más bonita ¿Por qué eres tan linda como un amanecer? Y yo... ¡Ay! ¿Qué te pasa, salvaje? Te dije que no tocaras nada ¿Lo recuerdas? ¿Me permites usar tu baño? Aquí es, adelante Pegamento Cornelius Fillmore De la Patrulla de Seguridad de la escuela Y quiero ver tu proyecto de arte ¡Oye! ¡Devuélveme eso! Espera un segundo Son recortes del grupo Los Bailarines Jóvenes Es mi grupo favorito Recorto sus fotografías desde hace mucho Ayuda a que me relaje Ay, sé que es muy vergonzoso Jaquemati ¿Estás bien? Jaquemati Voy a entrar ¿Qué razón tan poderosa tendría para sabotear al señor Jaquemati? Si Jaquemati no se presenta en el torneo, lo ganarás inmediatamente No perdería la oportunidad de jugar contra Jaquemati por nada del mundo Excepto por un concierto de los jóvenes bailarines Verás, detrás de toda su apariencia Puedo ver el miedo en los ojos de Jaquemati Fillmore Tenemos un problema Ingrid, ¿dónde está Jaquemati? Me engañó ¡Eh, Jaquemati! ¿Cómo están todos hoy? Quiero que todos vayan a la final a apoyarme Que me apoyen, me apoyen, me apoyen Los espero en la final A ver, muéstenme algo de su amor Jaquemati, eres mi héroe Jaquemati es una bomba llena de sabiduría Comenzaremos la partida de una forma aguerrida Debemos sacarlo de aquí Ingrid, la puerta secreta ¿Qué crees que haces? Jaquemati está siendo Jaquemati ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tal si nos ayudas a ayudarte? Ingrid y yo te hemos estado cuidando la espalda Y no has hecho más que darnos problemas Eso se debe a que están interfiriendo en mi vida ¿Sabes qué más queremos de ti? Silencio total Porque la verdad es que tus canciones aturden Eso no fue gentil Puedes detenerme, pero no a mis rimas Una bomba llena de sabiduría no rima Es patético Mejor juega ajedrez Porque solo en eso eres bueno Fillmore ¿Están bien? ¿A quién los necesita a ustedes? Hasta nunca Oye, ¿qué pasó con dejar los sentimientos fuera del trabajo? La final empieza en una hora y media Así que falta poco para terminar el caso Privado No se encuentra aquí Fillmore Nos llevamos a Jaquemati Lo liberaremos hasta después de la final No traten de encontrarlo Tercer acto Un peón capturado Y esta es la idea que tienen de protección La final empieza en... En una hora y media Y me están diciendo que se llevaron a Jaquemati Y justo frente a sus narices ¿Ya no tendrá mi brillante trofeo? ¿La escuela no tendrá esa victoria que tanto anhela? Escuche, directora Folsom Yo fui quien cometió el error Por mi culpa Jaquemati se alejó Fue error de los dos Pero con todo respeto No me interesa en lo mínimo el discurso de trofeo Jaquemati se ganó el derecho a participar en la final Y nos aseguraremos de que llegue Pero aclaremos algo Lo haremos por él Auditorio Divisadero Nelson contra Jaquemati ¿Ves lo mismo que yo? No veo nada Exacto ¿Dónde está Tyson o cualquier otro miembro de su equipo? ¿Por qué se perdería en un evento como este? Tal vez están ocupados con algo más Claro Refugio Antibombas ¿Dónde estamos? Creo que estamos en una antigua sección de la escuela El ajedrez es la ley ¿La operación es segura, señores? Velo por ti mismo Ah, sí No falta mucho, ¿verdad? No te preocupes Todo terminará rápido No hay tiempo que perder Espera mi señal y después entras por Jaquemati ¿Tu señal? Confía en mí Sabrás cuál es ¿Un brindis? Por la operación estampida maestra Arruinará todo Atrápenlo, háganlo Choque de campeones No te preocupes Jaquemati Te sacaremos de ahí Muy bien, espera Cuartel de la patrulla de seguridad y anexo del coro La operación estampida maestra es mi creación Es el resultado de meses de planeación Hicimos esa bola gigante de tres capas Katsup, mostaza y Katsup para lanzarse a la Jaquemati en la final Todo era perfecto Míralo naranja ¡Auxilio! ¡Está viva! Me parece que no te entiendo ¿Qué es lo que no entiendes? Pon atención, el rojo y el amarillo representan los colores de la bandera española En España es donde se originó el ajedrez actual Es una perfecta venganza tradicional contra todo lo que Jaquemati ha hecho Eso es la operación estampida maestra Déjame entender algo Tú y los miembros de tu equipo no saben dónde está Jaquemati en este momento ¿No es cierto? No sabíamos que había desaparecido De hecho, la operación estampida maestra dependía de que él llegara a la final No lo entiendo Si ellos no tienen a Jaquemati, ¿quién lo tiene? Se acabaron los sospechosos ¡Filmore! La hora de la verdad ya te llegó Ten dignidad y enfrenta tu destino Ahora no, Joyce ¡Sí! ¡Ahora! La vida me guió hasta aquí El concurso de comer pasteles El concurso de comer galletas Emparedados gigantes ¡Todo me trajo a esto! Una vez fuiste el campeón de comida de la escuela ¡Pero ahora serás vencido! ¡Eres un cobarde patético! ¡Anda, vete! ¡Puedes fingir que no existo! ¿Harías cualquier cosa para evitar enfrentarte a mí, o no? Creo que ya sé dónde está Jaquemati ¡Anda, huye y escóndete! ¡Huye y escóndete! ¡Tendrá mi victoria! Fue algo que Nelson me dijo Dijo que en los ojos de Jaquemati Revista de ajedrez Estaba muy asustado Mira la revista de Jaquemati ¡Claro! ¿Sí? Oye Jaquemati Oye Jaquemati Hola, hola Me alegro mucho de verlos Me secuestraron unos chicos con máscaras No me digas Creo que esto es a lo que le dicen mate Oye, en realidad no entiendo de qué estás Y ácido si dejaste salir el agua Y tú mismo te encubrí Tenía miedo, ¿sí? Eso es lo que Tenía miedo Sabía que no vencería la final Sus movimientos Son... Son demasiado para mí Oigan, nada de verlo Solo finjan que nunca me vieron Todos claretaron y por eso no fui ¡Por favor! Lo siento Jaquemati Pero diremos la verdad Y no mentiras Como lo ves Tienes dos opciones No ir al partido Y enteren de lo que pasó O ir al partido Dides Y el ganador de este Es Nelson Kellogg De la Academia San Esteban Bien jugado Te ganaré la próxima Será un player Jaquemati Yo amo el ajedrez Ve que estoy sonriendo, Fillmore Ve que estoy aplaudiendo ¿Quieres saber por qué? Porque ya no me duele la espalda ¿Y quieres saber por qué la espalda ya no me duele? Porque uno de mis estudiantes Pudo jugar ajedrez sin temor ¡Ay! ¿Reigliss, quién es este? Su apellido a Lingua ¿Y dónde está Fillmore? El especial de hoy Hamburguesas ¡Come! 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 ¡Me duele el estómago! ¡Au! Lo siento Joyce Pero no te metas con el maestro Ya sabes cómo soy Y ahora Fillmore El episodio de hoy Dos ruedas Un volante Y sin frenos Primer acto Camina No ruedes Patrulla de seguridad De la escuela Middle Ex Detengan sus vehículos Los reyes de la construcción Con cartas ¡No! ¡Nuestro motichelo! Buen movimiento No es algo personal Tenía un asunto pendiente Con los de las cartas Deberías visitar el taller de herrería Devuélveme mi patineta La tendrás Y también todos ahora que tengo Su confianza En otras noticias La ola de robos De patinetas En la escuela Middle Ex Continúa Nuestro gran invitado Es el estudiante Activista Derek Mina Adelante Derek Amigos estudiantes Tenemos una crisis La patrulla de seguridad Ha hecho poco No Nada Para detener La ola de robos De patinetas En nuestra escuela Ese chico me da náuseas Ustedes me apoyaron Cuando yo Derek Mina Hice una breve Pero efectiva Huelga de hambre Para protestar Contra los que prohíben Estas frituras de queso Ahora Enfrentamos otra amenaza Pero también Tenemos otra solución Yo Derek Mina He congregado A los mejores En patinetas Patines Y sillas de ruedas De la escuela Middle Para proteger Sus patinetas Amigos Derek Mina Les presenta A los chicos En contra de los ladrones De patinetas O Los CCLP Dirigidos por mi mano derecha Cyrus Grant CCLP Inteligente Y pegajoso Directora Folsom Oí que había una reunión Y decidí venir El robo De las bandejas Del almuerzo El escándalo De los acordeones En latín Las carreras ilegales De ranas En el laboratorio Y todo a causa De alguien llamado Mantarraya Nadie lo ha visto Y nadie sabe Quién es Pero lo que sí sabemos Es que está detrás De todo esto Él ha permanecido anónimo Haciendo que otras personas Hagan el trabajo sucio Fillmore Esta vez Mantarraya Tiene algunos chicos De herrería Trabajando para él Se dice que están Buscando miembros Ingrid y yo Nos uniremos a ellos Para seguirle la pista A ese hombre Buena reunión Informativa Ubicada Tal vez mucha palabrería Pero sus planes Son creativos Muy creativos Y si esto fracasa Dejaré que ustedes Carguen la culpa Y será Un adiós a la patrulla De seguridad Muy doloroso ¿Entendido? Entendido Bien Está bien Tengo que irme de aquí Trabajen en el esquema De las cajas de pan Y recuerden que espero Cosas grandes de ustedes Solo vino Vigila a estos chicos Y asegúrate de que uno de ellos Te saque a pasear Como siempre Y recuerden chicos Confío en ustedes Adiós Adiós Bien Tenemos nueve Nos falta una Para entregársela a Samantha Raya ¿Alguien me puede decir Por qué solo hay ocho patinetas Enfrente de mí? Tienes razón Son ocho ¿Por qué solo son ocho? Ah ¿Están buscando esto? Creí que querían una prueba De nuestro trabajo Antes de aceptarnos En las calles se dice Que buscan ayuda Soy Dedos Y él es cochís Si lo que buscan es dinero No compartimos Lo que ganamos con nadie No nos importa Todo lo de valor Que tienen Así que acéptanos corazón Niñas La emoción de las fugas Eso buscamos Pero si no quieren Nos iremos a otro lado Ustedes deciden Los pondremos a prueba Me llamo Wills Él es Howie Tin Can Y esta pequeñita es Junior Bienvenidos al club Escuchen De todo lo que pasa aquí No debe enterarse Hemlock Verán Hemos tenido problemas aquí Pero Hemlock nos hizo darnos cuenta De que valemos algo Nos hizo ser mejores Y si eso Los hizo ser mejores ¿Por qué tienen un doble juego? Tenemos nuestras razones Pero el punto es Que Hemlock No debe enterarse de esto ¿Capish? Lindura Capish Bien Tenemos seis Diecisiete Ochenta y nueve Géminis Claro Nueve combinaciones de diez Son fechas de cumpleaños Es una tontería Voy por ella El pájaro voló Aborta Regreso enseguida Dejé mi yo-yo en mi ¡Oye! ¡Mi patineta! ¡Mi yo-yo! Cochis Puedes perderlos en el laberinto de maíz Laberinto de maíz abierto hasta acción de gracias Estoy dentro Guíame Sigue diez pasos Y después a la derecha El laberinto de maíz ¡Vamos! Oí que Dicky Montgomery pasó once horas completas en esta cosa Tuvieron que enviar perros a buscarlo Y cuando por fin lo encontraron ¡Se había comido sus propias agujetas! ¡Imposible! ¡No entraré! Sepárense Bien A la izquierda Y después camina hacia... Espera No te muevas No te muevas Te tienen rodeado Muy bien pensado Ahora vete Una más a la derecha y eres libre Salida Después de varias horas Los miembros de la CCCLP Por fin fueron rescatados del laberinto de maíz Traumatizados por la experiencia El maíz Todo se ve igual Todo se ve igual ¿Puedo ayudarte? Derek Mina solo investiga unos rumores que hay por ahí No es nada Solo son... Rumores Pero oigan Derek Mina ve que están ocupados Así que sepan esto Derek Mina los vigila Olvídense de cómo se llame Regresen al trabajo Solden con cuidado Chicos Miren ¿Creen que sea de él? Nosotros trabajamos para alguien Se llama Mantarraya Él tiene todas las cartas ¿Qué tiene el señor misterio para nosotros esta vez? Saludos amigos Tenemos un pequeño cambio de planes No me agradan esos CCLP que nos pisan los talones Es hora de hacer algo antes de que nos descubran Necesito 100 patinetas a las 3 pm del viernes Encontrarán una lista del modelo exacto de patinetas que quiero En el armario número 634-D ¿Cien patinetas? Pero si ayer solo nos pidió 10 ¿Qué tal si no lo logramos, Wills? Esa no es la opción, Howie Necesitamos ese dinero y nadie evitará que lo tengamos Esa es una gran cantidad Segundo acto Cumpliendo órdenes ¿Está bien señor Raycliffe? Sí Es solo que no me agradan los botes Podemos empezar ahora ¿Cuál es su siguiente movimiento? 100 patinetas El plazo termina el viernes No tenemos detalles ¡Sin detalles! ¡No sabemos la comida! Lo siento Raycliffe Necesito hechos sólidos antes de atrapar a esos malhechores de la herrería No se trata de ellos Creí que se trataba de mantarraya Sí, se trata de atrapar al pez grande Pero si creen que dejaré a los maleantes de la herrería libres Se equivocan Ellos han hecho cosas muy malas Son un mal ejemplo Y deben recibir su castigo ¡Ya no llores Raycliffe! Directora Folsom, yo sé Esto no se discutirá Cuando el barco de mantarraya se hunda También lo hará su grupo No habrá salvavidas Herrería Muy bien amigos Es hora de poner los frenos en las cajas Y que empiece la verdadera acción Necesitarás esto Cuidado con la pintura Está fresca ¿Qué pintura? Ahí lo tienen 100 patinetas Nuestra amiga Dedos Nos consiguió el registro de las patinetas de la escuela Para saber quién tiene estos modelos actualmente ¡Oye! ¡Buen trabajo! Bien, Dedos Atención Escuchen esto Sabemos quién tiene las patinetas Sabemos dónde desayunan A qué clubes pertenecen A qué baños van entre las clases Y en el gimnasio Hemlock saldrá el viernes Así que esperaremos hasta entonces para hacerlo Lo haremos tan rápido que ni los CCLP se darán cuenta ¿Preguntas? No son cuatro patinetas en el almuerzo Es un gran negocio ¿Mantarraya va a cumplir con el trato? El viernes Cuando las entreguemos Lo haremos frente a frente No tendrán sus patinetas hasta que tengamos el dinero Escuchen todos 90 patinetas en 6 horas ¡Vámonos! 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 Lo logramos. Y no sé cómo. Yo sí, no lo hubiéramos logrado sin ustedes. Gracias, Tin Can. Miren, llegó solo vino. Lo reparé en el taller mientras vigilaba. Eso es tan... es tan... ¿Sabes qué? Eres genial de dos. Merece andar con estilo. Bueno, si todo sale bien, ya no la necesitará más. No te preocupes, son amigos. Para eso necesitamos el dinero de mantarraya. Lo vamos a usar para pagar la cirugía de cadera de solo vino. Todo fue idea de Wills. ¿No es verdad, Wills? Doc Hemlock ama a los perros. Ha hecho tanto para cambiar nuestras vidas que pensamos hacer algo por él, sin mencionar a solo vino. Y ahora lo haremos. Oigan, no tan rápido. La lista decía un Cobblestone Breezer 1926. Esta es una réplica del año 2000. ¿Qué? Ruedas de plástico, pintura de agua y no de plomo. Y miren esto. Hecho en Uganda año 2000. Buscaré en la computadora. Tal vez algún coleccionista tenga una Breezer original. Ah, ¿cómo lo hizo? Tiene memoria fotográfica. Lo tengo. Una cápsula del tiempo enterrada en la escuela. Entre los objetos enterrados había un corset de mujer, una tarjeta de Heiney Manuch y una patineta Cobblestone Breezer. La buena noticia es que fue enterrada en 1926. Es muy probable que esté en buenas condiciones. ¿Y la mala noticia? Según el mapa, la cápsula del tiempo fue enterrada en lo que ahora es el campo de juego de Bochet. Y hay un partido en cinco minutos. Tercer acto. Trampa para Mantarraya. Lo bueno es que vamos ganando. ¿Listo? Espero que todos lo estén. ¡Oigan! ¡Esa chica se está robando mi patineta! ¡Ah! Hola, Filmor. Íbamos rumbo al juego cuando terminamos robar esa patineta. ¿Qué estás haciendo? Yo se lo digo. Rompiendo la cápsula del tiempo. Aruinando el juego de Bochet Ball. Y robando una patineta Cobblestone Breezer de 1926. ¿Sabes cuánto te darían hoy por ella en una subasta? Confía en tu juicio, Filmor. Ay, creo que esos chicos te echaron a perder. ¡Ellos caerán! ¿Lo recuerdas? ¿Quieres caer con ellos? Escuche. Sé que están desubicados, pero lo hacen porque quieren pagarle una nueva cadera al perro de Doc Hemlock. ¿A su perro? Sí. Quieren retribuirle algo a Doc Hemlock, solo que lo hacen del modo equivocado. Escucha, Filmor. Ay, tu boca está abierta, pero todo lo que oigo es... No me hables de las buenas intenciones de esos muchachos. Ellos roban patinetas. Bueno, yo también hago eso. Cada vez me disgusta más esta situación, más y más necesito agua fría con un poco de limón y pepino. ¡Fuera de aquí! Bodega. 8.58. Lo lograste dos minutos antes del plazo. ¿Quieres el honor? Mantarra ya nunca oyó que llegar tarde es elegante. ¡Todo mundo contra la pared! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué pasa? Los cuida patinetas. Oye, suéltame. Somos de la patrulla de seguridad y... ¿Qué? Escucha, Mantarraya. El hombre que está detrás de todo esto llegará en cualquier segundo. Sí, sigue hablando, oficial de seguridad. Nadie te escucha. Los CCLP atraparon a los ladrones. Ellos dos dicen que trabajaban aquí. ¡Vallejo, diles! Bueno, alguien por favor dígame. ¡De una vez por todas, ¿qué está pasando aquí? Me atraparon antes de que hiciéramos el trato con Mantarraya. Todo está arreglado. Si regresamos ahora, aún podemos aprenderlo. ¿Cómo que todo estaba arreglado? Si ustedes quieren, podemos ir a terapia grupal después. Ahora volvamos a la bodega antes de que esto se arruine nuestras narices. ¡Todos fuera! ¿Por qué tenemos que ir? Considéralo tu primer día de castigo. ¡Largo! Llegamos tarde. ¡Genial! ¿Estás feliz, señor? ¿Soy tu amigo? ¿Pero no de verdad porque soy de la patrulla de seguridad? Hagamos el recuento, ¿sí? Jugué un papel importante en el robo de 90 patinetas que no serán regresadas a su dueño. Mantarraya escapó otra vez y si la directora Folsom cumple su palabra, la patrulla de seguridad va a desaparecer. Sí, Howie. Estoy muy feliz. Se llevó todo. Espera. Parece que nos dejó un recuerdo. Comieron frituras de queso. Derek ama las frituras de queso. ¿Y no le pudieron arrestar los SSLP porque no estaba aquí? ¡Loterías! ¡La cinta de mantarraya! Apareció justo después de que Mina estuvo aquí. Tejama, investiga dónde está Derek Mina en este momento. Enciende el televisor. Está dando una conferencia de prensa sobre el arresto. Al tener el apoyo de los SSLP, me di cuenta de que yo... Derek Mina quiere hacer más. Así que ahora, Derek Mina anuncia su candidatura a la presidencia del Consejo Estudiantil. Y como primer acto oficial, desintegraré la patrulla de seguridad y la reemplazaré con gente que sí trabaja los SSLP. Nuestra pintura del pizarrón. Derek Mina, tendremos que pedirte que nos acompañes. ¿Disculpen? ¿Por qué razón? Porque tú fuiste quien estaba atrás del robo de las patinetas, mantarraya. Jugabas los dos lados de la moneda, Mina. Wills y sus amigos robaron las patinetas para ti y los SSLP atraparon al grupo de Wills antes de que tú les pagaras. Así que querías robarle las patinetas a los ladrones. Máximo beneficio, mínimo riesgo. Y al final serías el héroe. Pero hoy no. ¿Qué dice de esas acusaciones, señor Mina? Por lo menos tienen ruedas. Síguelo. Vallejo combinación fecha de cumpleaños. ¡Listo! Ya ríndete, Mina. No puedes ir más rápido que una bicicleta de 10 velocidades. ¿Derek Mina? Derek Mina ascenderá. Derek Mina ha hecho más por esta escuela que tú y tu séquito llamado patrulla de seguridad. Y como mantarraya, has hecho más que nadie para destruir la escuela. Hay un equilibrio. Las patinetas que Derek Mina robó, yo, Derek Mina, iba a enviarlas a Rusia. ¡Claro! Iba a obtener un beneficio. Derek Mina les estaba haciendo un favor a los rusos. No tienen mercancía similar por allá. Así no funcionan las cosas. No hay ninguna huelga de hambre que justifique todo lo que hiciste. Eres un criminal. ¿Sí? Tú también. No. Patrulla de seguridad. Te desenmascaré. Ah, Fillmore. Por favor, dime que no es mi bicicleta. Trabajo de oficina no es justo, Vallejo. Desenmascaramos a mantarraya. Enviaron a Derek Mina a una escuela militar. Nuestra escuela está a salvo otra vez. También le devolvimos a todos sus patinetas. Todos recibieron sus patinetas, pero mi bicicleta terminó abrazando a un gran roble. Así que harás trabajos de oficina hasta nuevo aviso. Vallejo, tu bicicleta chocó por una buena causa. Oye, sé que fue una buena razón, pero aún así tienes que pagar el precio. ¿Por qué no se lo preguntas a tus amigos de herrería? Ah, hablando del rey de Roma. ¿No deberían estar ahora castigados? ¿Castigo? Ojalá. Folsom fue al taller de herrería y habló con Doc Helmock y decidieron que durante todo el periodo haremos trabajo comunitario con Doc. El barco de mantarraya se hundió, pero parece que Folsom les envió un salvavidas. ¡Hasta se hizo amiga de solo vino! ¡Dejó que se subiera sus piernas! Vamos a arreglar fuentes, bidones de leche, armarios, lápices mecánicos. Pero Hemlock y Folsom querían que hiciéramos esto primero. ¡Ja! ¡Reparamos tu bicicleta! Es tu bicicleta, pero mejorada. Toda la idea fue mía. Ah, te lo agradezco. Oye, Wills, respecto al cambio de planes, lo siento, amigo. No te preocupes. Ay, cuando Hemlock se enteró de todo, se sorprendió. No solo porque estábamos equivocados, sino porque, como siempre, tomamos la salida fácil. Dijo que pudimos encontrar otra forma de buscar el dinero para solo vino. ¿En serio? Sí, en serio. Solo vino sí tendrá su cirugía. ¿Alguien ya la pagó? ¿Quién? No lo sabemos. Fue extraño. El veterinario dijo que esa persona quería ser anónima. Estilo para directores. Cornelius Fillmore quiere verla. Que pase. ¿A qué debo el honor? Usted debió pagarla. La cirugía de solo vino. Usted era la única persona que sabía. Inténtalo otra vez, Fillmore. Creí que eras un buen detective o algo así. No importa. Solo quería agradecérselo por el perro. ¿Y por cómo trató a esos chicos? Esos chicos estarán soldando fierros hasta el año chino de la rata. ¿Y si le dices a la gente que fui blanda con ellos, los acompañarás? ¿Y si vuelves a insinuar siquiera que yo pagué la cirugía de ese perro? Está bien. Me voy de aquí. Pero sin duda es impetuosa al hablar. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina